Los gobiernos de Inglaterra, Japón, el Reino Unido quedaron perplejos esta mañana al saber que pese a sus pedidos de solución negociada, el ejército argelino asaltó el campamento en el que un grupo de islamistas tenía como rehenes a 70 trabajadores extranjeros. 23 rehenes, uno de ellos colombiano, murieron en el ataque. Este ataque allá en Algeria, de estos grupos radicales, ha ocasionado muchas víctimas y, infortunadamente, todo parece indicar que una de esas víctimas fue un colombiano. Carlos Estrada llevaba 18 años trabajando con British Petroleum. Era la primera vez que iba a la planta de gas en Argelia, donde perdió la vida. 23 rehenes y 32 terroristas muertos fue el saldo final de la segunda incursión militar en Argelia, para rescatar a 685 trabajadores argelinos y 107 extranjeros de una planta de gas al suroeste de ese país. Durante 72 horas, los trabajadores estuvieron secuestrados y bajo las órdenes de los islamistas Mahebri, una rama de Al-Qaeda, quienes se tomaron la planta como retaliación al apoyo de Argelia a Francia en la incursión a Malí. La intervención militar se ordenó para evitar que los terroristas se inmolaran con sus prisioneros. En esta imagen satelital se puede observar la destrucción de la planta de gas que estuvo bajo el control de los yihadistas desde el pasado miércoles. En el lugar fueron incautados distintos tipos de fusiles, morteros, misiles y todo tipo de explosivos. Las medidas de seguridad en Argelia se han incrementado porque los habitantes temen nuevos ataques porque los islamistas perdieron el control de la planta y pueden atacar a la población civil.